bueno chicos estoy aquí lista para mi cita ya en un minuto en tres minutos es mi cita miren quiero que vean como tengo la ceja ven que aquí le hace falta un poco de pelo y ha perdido la forma y aquí también no llevo nada de maquillaje porque bueno en un tipo de consulta como la que voy a hacer un procedimiento como el de hoy no debo llevar ningún tipo de maquillaje no tienen una forma definida y el arco va muy hasta abajo y el sitio está aquí aquí donde dice Jasmine Nails que le voy a tomar una foto más de cerca es arriba me dijo la muchacha entonces para piel grasa el micro blading no dura cierrame los ojitos un momento para que veas una cosa voy a bajar un poco pero no puedo ser la piel tan a menos que cierre si no lo muestra tanto fin bueno yo resisto bastante no esto no puedo tocar no tengo problema con agujas y cosas ay no yo no quería tomar video quería tomar foto mira me ponen esto para que salga todo simétrico y todo bonito y ya me ha marcado aquí la cara ya tengo anestesia y estoy esperando a que agarra efecto estoy esperando a que la anestesia haga efecto ahí ya empieza el proceso del tatuado para hacer que la pigmentación entre con el aparato con el aparato que ella usa y eso si tarda un rato como yo creo que por lo menos 40-45 minutos listo eso es calentito si porque si me pongo a quitarte uno por uno te duele en tu caso es más sencillo que cuando ya tienen las cejas ahí porque cuando tienen las cejas hechas la piel ya está modificada sí pero no 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 es dolor mira a mí me hicieron una vez las líneas del delineado del ojo eso sí me dolió ay cómo me dolió a mí les hincho el ojo igualito que es ah tú lo haces también ay cejas, labios, cicatrices, areolas, vitilíos y todo mmm aunque no lo creas es más difícil marcar un sombreado y hacer una ceja compacta me imagino porque entre más suave es un ligero cosquilleo de nada o sea de verdad que no me fastidia nada dan ganas de estornudar como picar la nariz como si fueras a estornudar claro la vibración que hace que el refrigerador es como si fueras a estornudar el refrigerador es como si fueras a estornudar como en la foto no ves igual la salud no es como si fueras a estornudar esperame un poquito un momento son mínimos no se ven pero me hacen un volumen alto morfonos caro ap Y ya está. Voy a dejar un poco. ¡Están lindas! Ya va. Todavía no me va a faltar. Ahí ya empezó a doler un poquito porque debe estar yéndose la anestesia. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, hasta aquí este video porque se hizo muy largo. Como pueden ver, no llevo maquillaje y aquí pueden ver que ya bajó la hinchazón completamente. Entonces las cejas no se ven como dos pedazos de tocino que se ven en el segundo, tercer y cuarto día. Espero que les haya gustado. No se olviden de entrar a este mismo video alguna semana porque voy a subir el resultado de la segunda semana y después voy a poner el del día del retoque que es a la tercera semana y después pondré el final final. Gracias a todos por seguirme. Un besito a todos. ¡Chau, chau!